Una situación que es consecuencia directa de dos cuestiones. El marcado carácter social de este Gobierno, que ha incrementado la partida sanitaria desde el año 2015 en más de 200 millones de euros, volviendo a poner uno de los pilares del estado de bienestar en el lugar preponderante que le corresponde y, en segundo lugar, su decidida lucha contra la pandemia COVID-19. Analizado por capítulos presupuestarios, la partida que de forma efectiva más incrementa en este presupuesto es el capítulo 1, los gastos de personal, con un aumento del 22,16%, lo que supone más de dos millones y medio con respecto al ejercicio anterior, llegando a un total de 14 millones y medio. Un 48% de los gastos del servicio cántaro se dedican a personal, un 32% a bienes corrientes, a la adquisición de bienes corrientes, un 18% a la farmacia de receta y un 2% al capítulo de inversiones. Este incremento responde a que, además del gasto corriente habitual en material y en material, también pretendemos responder al desafío del COVID-19, dotando a las distintas gerencias que forman parte del servicio cántaro de salud de recursos suficientes para afrontar la adquisición de equipos de protección individual, de medicamentos y reactivos para realizar las distintas modalidades de pruebas contra el coronavirus, tanto PCRs como los nuevos testes antígenos como la que sufre. Un mayor aumento es la gerencia de atención primaria, que es la que experimenta el mayor incremento porcentual de todos los órganos periféricos del servicio cántaro de salud. Y, si descontamos el efecto que tienen las obras del Hospital de Laredo, supone una subida del 8,53% respecto al ejercicio anterior, lo que supone más de 12 millones y medio más respecto al 2020. Gracias por ver el video.